La Federación de Campesinos está a un paso de llegar a un acuerdo con la gobernación para beneficiar con el ProSol con un monto de 2.250 bolivianos, mismos que estarían contemplados en los proyectos aprobados por la gobernación. Solo falta que los pueblos indígenas estén de acuerdo con la propuesta. Se ha firmado un acta de acuerdo quienes hemos estado en la reunión por 2.250 y el día 28 de este mes hemos tenido nosotros ampliados en la Federación, donde el ampliado ha ratificado ya lo que hemos avanzado, entonces nosotros venimos con un mandato del ampliado de ratificarnos con los 2.250. Entonces nosotros hoy esperamos que estén todos los actores como manda la ley 3741 y firmar el acta finalmente de la conclusión de la modificación del reglamento, porque solo lo que estaba pendiente era el monto. Esperamos que los otros actores también que no han estado anteriormente, como el Bermejo también, y en base de eso teniendo un reglamento ya aprobado, la dirección del ProSol pueda trabajar ya en los plazos para las transferencias.